Lo Rico dice, márcame Y ron, y ron, y ron, ron, ron En una trocadita le dice la charola Pero cuando va en baile a la noche sube en sola Como no había guaritas La quita de tantores aquí sube una gorita Y pegamos de rapones Y ron, y ron, y ron, ron, ron Concerraca mi trotita Y ron, y ron, docerraca mi trotita Tira el aceite pasando la garita Y ron, y ron, docerraca mi trotita Con ron, y ron, docerraca mi trotita Tira el aceite pasando la garita Tengo una troca beca, le dicen la charola Pero cuando va al baile, las dos se suben solas Como una miagüerita, si la quitaré el tacón Esta le subo una gordita, dejamos de rapones Y ron, y ron, y ron, 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 r Yo soy mi troca vieja, pusieron la corona Sucedo en un yunque, llego y una mamalona Todo lo vengo a un mado, me arrumba los ojos Pero si la calamos, se le loco quiere Y rum, y rum, y rum, rum, rum Cerra que a mi troquita, corríme que se me diera una morrita Y rum, y rum, cerra que a mi troquita Y del aceite pasa la lagarita Y rum, y rum, cerra que a mi troquita Coríme que se me diera una morrita Y rum, y rum, cerra que a mi troquita Y del aceite pasa la lagarita Y se goza la troquita Con supermacer Pero que sabroso lo rezo, mirá nomás Que chulada, que chulada Y el sabor de Xaps, de Xemexa Música 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 Música